Quema grasas. Alimentos que te ayudan a adelgazar. El mundo se dio cuenta de que es imposible lograr una figura ideal con huelgas de hambre, por lo que hoy todos han cambiado abruptamente al deporte y la nutrición adecuada, donde uno de los elementos clave son los alimentos que queman grasa. Nueces. Las nueces contienen ácidos grasos omega-3, que ayudan a iniciar el proceso de quema de grasa y ralentizan el proceso de almacenamiento de calorías. Entonces, esto no solo es sabroso, sino también un refrigerio saludable, literalmente comerás y perderás peso. Yogur. Los estudios demuestran que los productos lácteos ayudan a perder peso. Sin embargo, debe entenderse que estos productos deben ser naturales y bajos en calorías. Se ha comprobado que las personas cuya dieta contiene productos lácteos fermentados, como el yogur, que se tomó como muestra en el estudio, pierden peso mucho más rápido. También vale la pena tener en cuenta que el consumo de alimentos ricos en calorías como el queso debe mantenerse al mínimo. Camarones. Este producto es prácticamente el rey de nuestra lista. Los nutricionistas siempre aconsejan incluir pescados y mariscos en la dieta de quienes adelgazan, sobre todo prestar atención a las gambas. Contienen astaxantina, una sustancia que le da a estos crustáceos su color caprichoso y le da a nuestro cuerpo la capacidad de usar grasa en lugar de carbohidratos como combustible. Por cierto, especialmente la astaxantina será útil para quienes practican deportes. Acelera mucho la quema de grasas. Huevos. Los huevos son ricos en vitamina D, y se ha demostrado científicamente que las mujeres que carecen de esta vitamina tienen más probabilidades de tener sobrepeso. Los científicos también argumentan que una deficiencia de esta vitamina conduce a la aparición de una barriga no amada y difícil de eliminar. Especias. La canela tiene propiedades termogénicas que aceleran el metabolismo, mientras que el chile contiene un compuesto llamado capsaicina, que aumenta la temperatura corporal y hace que el corazón lata más rápido, lo que también conduce a un metabolismo más rápido. Se ha comprobado que la comida picante sigue estimulando los procesos metabólicos incluso tres horas después de comer. Pescado aceitoso. El nombre, por supuesto, no es el más dietético, pero ese pescado realmente puede ayudar a perder algunos kilos de más. El hecho es que contiene grasas saludables que saturan el cuerpo durante mucho tiempo y también reducen el nivel de leptina, la hormona del hambre. Así que ahora nuestra elección es el salmón y la caballa. Brócoli. Si aún no te has enamorado de ella, date prisa, porque este es un producto increíblemente útil. Aleja todos los estereotipos y conceptos erróneos y disfruta comiendo brócoli. Es bajo en calorías, pero gracias a sus grasas de acción lenta, después de cenar con este repollo milagroso, la sensación de hambre no visitará tu mente y estómago por mucho tiempo. Gracias por ver el video.